¡Ajárralo, perro! Cada vez más la situación en las torres de Nando Marín, al sur de Valledupar, se torna difícil. Ayer en horas de la mañana, jóvenes se enfrentaron a Machete y Piedra en medio de una discusión. Este hecho de intolerancia quedó registrado en video aficionado, en donde se ve a dos sujetos desafiándose. La situación no pasó a mayores gracias a que pudo intervenir la comunidad y en cuestión de minutos llegaron las patrullas de la Policía Nacional para controlar la situación. Es que esto cada vez se pone más difícil. Le pedimos a las autoridades que hagan mayor refuerzo en esta zona, que siempre ha sido de intolerancia. Aquí hay mucho consumidor de droga y eso afecta a toda la comunidad, dijo un habitante. Al parecer, un joven resultó herido con arma blanca y habría sido llevado a un centro de salud de Valledupar. Hasta el momento, las autoridades se encuentran realizando labores de inteligencia para verificar quiénes son los que intervienen en riñas para identificarlos y así judicializarlos por lesiones personales.